Bueno, esta carrera es de la típica que dice, dios mío, esto es 99% imposible, ¿eh? 99,9 Bueno, hay un tío que se ha puesto la bicicleta esta de carrera, tío Se la va a pegar todo el tiempo Ya, mira, mira Es verdad, es verdad Va a ser una carrera por la ciudad Oye, ¿por qué esto no corre, tío? Vamos Ochoa Muy buena No El karma, tío Hombre, ochoa, sabes que vas a morir, ¿no? Cuando estemos en la recta, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Ay! Vamos, venga, 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 venga Sabéis que voy a ganar, ¿no? O sea, tenedlo claro ¡Huélete, tío! ¡Puto Dani! ¡No! ¡Qué difícil que mantener la bici recta, tío! Vamos Vamos Uy, chacha Tengo el control, tío Tengo el fucking control ¿Ah, sí? ¡Madre mía, Dios mío! Que ya llevo la primera vuelta Tica al loco, chaval Tica al loco He puesto 99 vueltas Venga, tírale Tengo ahora un C4 Y cuando pasa el siguiente ¡No! 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 Maldito Toma, por poner el C4, ¿has visto? Ostras, tío, el karma Aquí pongo un C4 A la mierda Me llega a salir bien Vale, vale, vale ¡Tot floor street! ¡Tot floor street! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Que lo pongo primero! ¡Que lo pongo primero! ¡No! ¡Me caigo! ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado Álvaro! ¡Me ha tirado Álvaro, tío! Vale, vale, vale Tranquilo que yo te vengo Tranquilo que yo te vengo ¡Oh! ¡Qué tirado! ¡Qué tirado! ¡Madre mía! ¡Qué puntería! ¡Madre mía! ¿Qué dices? ¡Me explota, tío! ¡Madre mía! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído el cadáver! ¡Que me vuelva a caer! ¡Este es un cheto, eh! Le voy a pegar un C4 en todo el cráneo, chaval No, a mí me caigo ¿Ha visto? ¡El karma, tío! O sea, no termino de decir la frase y me caigo Vale, va Lo tengo, lo tengo Creo que tengo delante al primero, tío Si no Vale, sí, sí, el primero, el primero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, dale, dale, dale! ¡Vamos, muérete! ¡Vamos! ¡Dale! Muerto Vale, uf Menos mal que no me ha faltado el C4, tío Te lo voy a pegar ¿Quién va? ¿Quién va primero? Yo ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que ha explotado por aquí el todo, tío! ¡Puto año, rep! ¡Vamos, vamos! Mira, hasta un caballito, hasta un caballito ¡Bua! ¡Vamos! 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 ¡Vera, ver, ver! El caballito hasta donde va a llegar El primero Ochoa está súper callado, tío Eso es que está súper cabreado, tío Está, está, está haciendo el plan de huida Espera a ti que hasta si baja ¡Hasta si baja de la bici y me va a meter el cerdo, tío! ¡Se ha picado, se ha picado, tío! ¡Se ha picado! ¡Tú, tú, tú! ¡Que me han pinchado las ruedas! ¡Fuera, me he caído! ¡Madre mía, tío! ¡Yo quito de mi camino! ¡Madre mía! ¡Pero qué hacéis! ¡Hala! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Sí! ¡Madre mía! Me he cayó poquísimas veces, tío O sea, creo que ninguna Tío, no me he caído ni una vez O sea, todos me han matado Tío, dejadme en paz Y me mata, tío O sea, hay uno ahí que no... Esta carrera ha sido mi carrera, tío Mi carrera Ahí se lo voy a reventar ¡Me caigo! Esta carrera ha sido mi carrera, tío ¡Karma! ¡Hijo, mierda, me caigo! ¡Karma! Y lo veo por ahí cayendo ¡Karma!